Bueno ya estamos iniciando una semana ¿Cómo estás Ailey? Feliz, contenta ¿Y vos? Buenos días Buenos días, buenos días también a nuestros amigos televidentes Estamos iniciando una semana muy positiva Y por supuesto que andamos felices Para llevarle toda la información a ustedes Qué bueno que esté en sintonía de Acción 10 en la mañana Bueno, el día de hoy La revista Acción 10 en la mañana Está súper cargada De temas interesantes Para que usted esté pendiente de todos ellos Pero contame, ¿cuál es uno de ellos? Uno de ellos, y es que me encanta muchísimo Es Cocina con Sabor Les quiero contar que vamos a tener en Cocina con Sabor Canasta de tostones con churrasco Esto es un platillo divino Rico, por si usted le encanta también De este pendiente, el chef nos va a enseñar Algo que la gente puede decir Pero todo el mundo sabe hacerlo Hay gente que no sabe hacer tostones Hay gente que no sabe que primero se ponen a cocer el plátano Que no, hay gente que no Bueno, entonces eso no es así el paso Para los tostones El chef nos va a enseñar Cómo se hace en Cocina con Sabor Yo sé quién va a estar súper contenta De este platillo Jocelyn porque le encanta la carne Así es Bueno, continuamos con más temas de interés para todos ustedes Y quiero comentarles que en Agenda Estaremos abordando normas de higiene y seguridad ocupacional Derechos del trabajador Muy importante que nosotros hagamos valer nuestros derechos A como tenemos deberes, responsabilidades También tenemos derecho Entonces preste atención en Agenda Por supuesto que lo estaremos abordando Y también vamos a estar abordando en camino al éxito Aspectos a considerar antes de optar a un crédito ¿Qué tema más importante es este? ¿Qué aspectos debemos de considerar? ¿Desde cuánto ganamos y cuánto podemos prestar? También la tasa de interés Todo esto lo vamos a abordar en camino al éxito Ustedes tienen que estar muy pendientes Hay personas que tienen muchísimo miedo a lo que es el crédito Pero también es por la falta de información y de conocimiento A lo que ustedes se van a estar metiendo cuando hacen un préstamo Tal vez no es el miedo a agarrar una deuda Porque la mayoría de los nicaragüenses siempre hacemos eso A optar por una casa, a optar por un carro A optar por hasta un préstamo en efectivo Para poder ayudarnos en las cuestiones diarias de la vida Sí, si lo vamos a hacer hay que saberlo hacer Porque nuestra inteligencia financiera habla mucho de nosotros Entonces hay que respetar, hay que honrar nuestra deuda Y si nos tenemos que enjalanar, por así decirlo, al buen nicaragüense Hay que saber salir de ello también Porque no podemos estar exponiéndonos todo el tiempo a este tipo de deudas Por ende, antes de hacerlo tenemos que informarnos Pero, ¿qué hay más por ahí? Bueno, también hoy es lunes Hoy es lunes, inicio de semana Y los lunes siempre tenemos energía para todo el día Las personas que les encanta ejercitar ese cuerpo Los que quieren también ejercitarse con nosotros Esté pendiente porque vamos a tener a Reinaldo el día de hoy Que nos va a traer ritmos, por supuesto Así es Y ya para ir finalizando También quiero comentarles que en Salud Materna Estaremos hablando sobre virus del papiloma humano Muy importante para todas las mujeres También para varones Exactamente Esto es un asunto compartido Es una responsabilidad compartida Abordar este tipo de temas Por ende, hay que estar pendientes Es un tema que muchas personas no lo platican No lo hablan Porque creen que se transmite Sí se transmite por relaciones sexuales Pero también hay que estar con conocimiento De que eso lo podemos prever con los niños Desde pequeños vacunándolos Vamos a abordar todo este tema Va a estar interesante Quiero que ustedes también estén pendientes Las mujeres hay que estar muy pendientes de este tema De cómo podemos prever y cómo podemos tratarlo también Así es, bueno, ahora quiero preguntarte ¿Sabía usted, señora, que hay alimentos que previenen el envejecimiento? Por supuesto, yo los consumo, ¿no ve? No, a ver, yo sé que hay algunos alimentos que prevén el envejecimiento Algunos que son antioxidantes Otros que te ayudan mucho con lo que es el colágeno Pero no estoy como totalmente clara de eso Bueno, tenemos una nota positiva donde te contamos todos ¿Cuáles son todos? Para que usted esté pendiente Porque es importante que nuestra salud física entre por la boca ¿Pero cuáles son? Bueno, estudios han indicado que algunos alimentos pueden prevenir el envejecimiento Por lo que nunca está de más consumir estos que nos aportan grandes beneficios Veamos la siguiente nota positiva La buena alimentación es fundamental para nuestra salud De hecho, si deseamos cambiar nuestro estilo de vida, debemos iniciar por ahí Por ende, si te cuento que algunos alimentos previenen el envejecimiento y protegen contra las enfermedades crónicas Me creerás Esta es una lista de algunos grupos alimenticios que benefician de esa manera Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3 Y por ende son beneficiosos para la salud cardiovascular Además, las nueces mejoran la respuesta del organismo ante situaciones de estrés Las frutas por excelencia nos ayudan a consumir las vitaminas, minerales, fibras y agua necesarios para nuestro cuerpo Según el color, las verduras nos benefician Por ejemplo, las arrojas aportan helicopeno, propiedades antioxidantes Las naranjas, vitamina A Las violetas aportan antocianinas, reduciendo enfermedades crónicas Las verdes proveen clorofila, es decir, oxigenantes y antioxidantes Por último, el pescado Un alimento altamente rico y nutritivo Saily Aguilar Acción 10 Bueno, ahí teníamos Me interesa muchísimo tener una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir temprano También son algunas de las rutinas que podemos hacer para poder alargar un poco el envejecimiento O sea, que llegue tarde Así es, es un proceso natural Eso hay que comprenderlo Envejecerse es parte de la vida Nacemos, crecemos y nos morimos Ese es un ciclo que no vamos a poder prevenir nunca, ¿verdad? Pero sí, como bien decías vos Hay alimentos que pueden que vaya más lento, ¿verdad? El proceso de envejecimiento, entonces ahí es importante también tener una excelente alimentación Pero ahora cambiamos totalmente de tema Porque también quiero comentarte, Xochitl, que la pérdida de memoria puede definirse como el problema para aprender algo nuevo Para recuperar recuerdos del pasado o para acordarse de sucesos ¿Cómo? ¿Dónde has dejado las llaves de tu casa o de tu carro? Bueno, a continuación te comentamos de algunas acciones que probablemente estés practicando y te provoque este padecimiento Generalmente tenemos hábitos que consideramos saludables En la mayoría de los casos no lo son Entre los principales órganos afectados está el cerebro A continuación, 5 hábitos que pueden estarte causando la pérdida de memoria El estrés es una salud emocional inestable Donde resultan factores de riesgo para la pérdida de memoria o de disminución del tamaño del cerebro El cual reacciona ante el estrés al liberar hormonas que ponen en alerta al cerebro Que es el organismo central de la percepción Extensas investigaciones sugirieron que el alcohol tiene efectos negativos en el cerebro Entre otras consecuencias, reduce el volumen cerebral Afectando directamente a la memoria e induciendo a la depresión Dormir poco provoca el deterioro de la memoria ya que se pierden neuronas Además disminuye la atención, altera el reloj biológico y aumenta el riesgo del Alzheimer Una mala alimentación provoca la disminución de la memoria Además de cambios en el estado emocional y la forma de comunicarse e interactuar con los demás Un reciente estudio demostró que una dieta con alto contenido de azúcar y grasa Puede afectar la capacidad cognitiva cerebral No hacer actividad física se relaciona con la mala memoria Porque también tiene efectos negativos sobre la salud emocional y psicológica Además provoca un deterioro de fibras nerviosas Favoreciendo la aparición de problemas cognitivos Evita estos malos hábitos y tu cerebro te lo agradecerá Moisés García, Acción 10 Muchas gracias muchachas por esa información que nos estaban brindando al inicio de esta revista Y tengo el grato honor de recibir a doña Marisol Bruce Quien nos acompaña el día de hoy en la revista Acción 10 en la mañana Quien es asesor en marketing y también coach de vida Muchas gracias por acompañarnos para hablarnos de un excelente programa para emprendedores Así es, bueno muchas gracias por invitarme La verdad que es un honor poder estar con ustedes y en este ser tan maravilloso que tienen Tan bonito, muchas gracias por ese espacio Hablaba del inicio de un programa para emprendedores Seis clases master, también nos podría explicar un poco quienes pueden optar Va dirigida para emprendedores que apenas están iniciando sus negocios O que ya tienen consolidado sus ideas de negocio Ambos, ambos, nosotros estamos trabajando lo que le hemos llamado la ruta del emprendedor Desde el ser al hacer A partir de esta ruta lo que nosotros trabajamos es apoyar al emprendedor en dos líneas La primera línea es el desarrollo personal Normalmente nosotros nos enfocamos mucho en aprender herramientas Que si cursos, que si posgrado, que si maestría, lo cual está genial Pero a veces nos olvidamos un poco de la importancia de trabajar desde adentro Y a veces somos nosotros mismos quienes bloqueamos o impedimos el logro de los objetivos Aún teniendo las habilidades Entonces este programa de la ruta del emprendedor, del ser al hacer Lo que trata es de trabajar ambas vías Entonces son seis masterclass Las tres primeras del trabajo del ser fueron la semana pasada Esta semana vamos a trabajar el desarrollo del hacer Entonces en la parte del hacer hablamos de qué? De herramientas Hoy por ejemplo vamos a hablar de la importancia de segmentar Y vamos a explicarle a los emprendedores cuál es la ruta de trabajo para el desarrollo de una marca En el caso de hacer Hay emprendedores que pueden optar también a estas clases ¿Cuál es el cupo disponible que tienen actualmente? De hecho es gratuito, estamos invitando para que nos acompañen Tenemos 80 espacios donde pueden estar con nosotros Y bueno, este es parte de un programa que tiene el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano En su plan de ayudar al desarrollo emprendedor del país Entonces creo que vale la pena aprovechar los espacios Que están puestos gratuitos, verdad, a la orden de todos Y que nos van a ayudar a crecer muchísimo Por ejemplo, como te decía, hoy estamos con todo lo que es segmentación Va a estar Luz Colina, De Café con Risas y Zay de Almanza A partir de este lunes inicia el Almanza Exactamente, a partir de hoy 5.30 Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano ¿Y finaliza? Finaliza el miércoles, es lunes, martes y miércoles ¿Cuáles son las temáticas a abordar? Y esto de qué forma le podría ayudar a un emprendedor a desarrollar su idea de negocio Y también a crearse internamente una mayor estabilidad emocional Ante situaciones adversas que podría enfrentar una persona Así es Bueno, como decía entonces, esta semana vamos a hablar El mañana, por ejemplo, vamos a trabajar todo el plan de negocios Como el modelo Canvas Y el miércoles vamos a hablar de tips de marketing digital Desarrollo de marca personal y marketing estratégico El miércoles tenemos a Jorge Pastora apoyándonos en esta parte junto conmigo Cada uno de los días estoy yo como panelista principal Como conferencista principal Y tengo algunos invitados que aportan desde su experiencia Para el desarrollo del tema Entonces, ¿en qué les ayuda? Bueno, primero porque hay conocimiento puro En cada una de las sesiones trabajamos temas específicos Hacemos ejercicios prácticos Y estos ejercicios se les entregan a los emprendedores Para que ellos puedan practicarlo en su día a día Tanto en todo el desarrollo del ser Por ejemplo, tuvimos coach de Colombia Coach de El Salvador Además de mí, trabajando de la mano con los emprendedores Sobre temas de desarrollo personal Y esta semana tenemos a personas que nos van a ayudar Desde su experiencia Por ejemplo, hoy van a hablar de cómo hicieron ellas Para lograr, llegar al punto donde están Cuáles fueron los errores que tuvieron Y cuáles fueron los aciertos Entonces, cuando vos te unís a este tipo de eventos Aparte de que adquirís conocimiento Porque tener más conocimiento te hace el camino más corto ¿Cierto? Menos oportunidad de equivocarte Pero además también el networking Por otro lado, el emprendedor nos pasa mucho Que somos un poquito como solitarios Porque claro, no somos una gran empresa Con 50 empleados o más Somos dos, tres, a veces somos uno Y somos todólogos, le llamamos nosotros Entonces, el estar dentro de una comunidad Ayuda Ayuda a empoderarte Ayuda a sentirte mejor A sentirte que sos parte de algo, de un todo Y el recibir información y conocimiento de otros También aporta tu propio desarrollo Mencionaba que este programa es totalmente gratuito Para empresarios Para personas que están iniciando con un negocio Pero el cupo es limitado o es abierto ¿Hoy pueden optar? Hoy pueden optar Los invito además Pueden llegar a las 5 y 30 Al Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Y si quieren más información En los datos, creo por ahí está Pero si no se los digo Pueden escribirnos al 76473504 Repito, 76473504 O pueden entrar a mi Instagram Marisolbrooks.mk Desde la bio Tengo el link directo al grupo de WhatsApp Donde estamos dando la información O pueden llamar al Centro Cultural Nicaragüense Y averiguar Pero la invitación es abierta Los esperamos hoy a las 5 y 30 de la tarde En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Para que junto con nosotros Vayamos aprendiendo de la mano Nuevas herramientas Para hacer crecer sus emprendimientos Una vez que finalizan este tipo de masterclass Los emprendedores ¿Cuáles son las experiencias que ellos adquieren? ¿Y cómo las implementan en sus ideas de negocio? ¿O sus emprendimientos que ya están consolidados? Claro, precisamente Como se les enseñan nuevos caminos O se les ayuda a pulir Lo que ya están haciendo Por ejemplo, hay muchos emprendimientos Que hoy en día tal vez no tienen un plan de marketing estructurado O que no tienen definido claramente A quién están vendiéndole Muchas veces nosotros decimos ¿O qué vendés? Un poquito de todo ¿Y a quién le vendés? A todos No existe el todo Y no existe el un poquito de todo Es importante saber a quién voy dirigida Y establecer toda una estrategia para lograrlo Entonces, usualmente eso se hace de la mano de expertos Obviamente eso requiere una inversión Entonces, cuando este tipo de conocimiento Se pone a la orden de los emprendedores De forma gratuita Creo que vale la pena aprovecharlo Creo que vale la pena estar ahí Obtener el conocimiento que está ahí De gente con mucha experiencia Y que estamos dispuestos a servir Y a dar lo mejor de nosotros Para ayudarlos a crecer Una vez que finalicen en este programa La ruta del emprendedor Del ser a la ser ¿Pueden optar a otros programas? De hecho, ahorita estamos ofreciendo el programa En la primera semana de marzo Vamos a tener un bootcamp Un retiro de inmersión De dos días con emprendedores Para desarrollarles el plan de mercadeo Igual para esa información Pueden ir a mi link en Instagram Y ahí a través de mis redes Hacerme la consulta Pero tenemos este programa Para desarrollarles de la mano El plan de mercadeo 2023 A través de dos días de inmersión Lo vamos a sacar de la ciudad Para que se puedan meter de cabeza Y saber cómo hacer su plan de mercadeo Doña Marisol, ya para ir finalizando Esta entrevista ¿Cuál es la última invitación Que le podría hacer a la audiencia A los emprendedores que nos están viendo Están interesados en optar a este programa Que es totalmente gratuito Es totalmente gratuito Yo les digo Utilicen estos espacios Que están creados para ustedes Están creados para ustedes Desde el corazón Realmente queremos servirles El Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Tiene todo un programa de ayuda Para ustedes, 5.30 de la tarde Lunes, martes y miércoles En CCNN Totalmente gratuito Los esperamos Muchas gracias por compartirnos Esta información Y esta serie de Masterclass Que tiene en estos momentos El Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Vamos a una pausa Ya regresamos con más De Acción 10 en la mañana Así es Un tema muy importante Vamos a hablar de las normas de higiene Y seguridad ocupacional Y los derechos del trabajador Pero también los deberes del trabajador Y los deberes de los empresarios Y los empleadores En este caso Vamos a conversar con un experto Quien ya nos acompaña Recuerde que usted tiene dos formas De participar del segmento La primera con sus llamadas A través del 22-22-7808 Y también la segunda manera es A través de sus comentarios En nuestra transmisión de Facebook Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua Ahí estamos transmitiendo en vivo Y este lunes en el segmento En Agenda Nos acompaña Carlos Rodríguez Quien es experto En higiene y seguridad ocupacional Muchas gracias Don Carlos Por acompañarnos Muy buenos días Buenos días Gracias por esta invitación Y es bueno también Que la población Los trabajadores Manejen esta temática Uno de los puntos Más importantes Es saber Cuál es el contexto de ley Que nosotros tenemos Hoy en día Para ver nuestros deberes Y derechos Esto nace Con la constitución De la república Con el artículo 82 En el inciso 4 Que nos indica Sobre el trabajo seguro Condiciones que aseguren Mi salud física Y emocional Después tenemos El código del trabajo Que va del artículo 100 Al 129 Las condiciones De los riesgos profesionales Donde hay una mayor aplansión Después de la constitución Y por último Tenemos La ley general De higiene y seguridad ocupacional Ley 618 Donde en sus artículos Da las obligaciones Concisas y precisas Del empleador Y también del trabajador Sus deberes y derechos Por ejemplo Nosotros hemos analizado Estamos monitoreando La accidentabilidad Que hay en las vías Aquí en Nicaragua Y hemos sacado Una línea Promedio De accidentes En el día En Nicaragua En lo que es En la vía Y nos salen 121 accidentes Reportados Esos son los reportados De esos 121 Se dan ¿A qué hora? Mayormente De las 7 de la mañana A las 9 de la mañana ¿Qué significa esto? Que están involucrados Trabajadores ahí Ahora El trabajador Tiene derecho Cuando hay un accidente En la vía Sí La misma ley En la constitución Del código Del código laboral En la ley 185 En su artículo 110 Nos dice El accidente De trayecto Es considerado Como un accidente Laboral Entonces aquí Vemos que Conforme aumentan La cifra En accidentes De tránsito También aumentan La cifra De trabajadores Que se ven involucrados Y tienen beneficios Si y solo Si hay evidencia De que el trayecto Es normal De su casa Al trabajo Y de su trabajo A su casa Entonces aquí Nosotros debemos Estar claros De que tenemos Un beneficio Y se considera Accidente de trayecto Como accidente laboral Cuando se registra En tu trayectoria Normal ¿Cuáles son Otras normas Que regulan El tema De la higiene Y seguridad Ocupacional Por ejemplo Menciónenos En arrascos Generales ¿Cuál es Lo más importante Por ejemplo En el sector Construcción En el sector Turismo En el sector Zonas francas ¿Difieren O son las mismas Básicamente? Lo que tenemos Con las leyes Es que ellas No se contradicen Si no se complementan Por ejemplo Una pregunta común Si yo voy A una clínica Y salgo De la clínica De mi cita Y me sucede Un accidente Es un accidente Laboral O no Esa es una gran pregunta Que siempre nos dicen Los trabajadores La respuesta es sencilla Accidente laboral En su artículo 110 Hace una vinculación Que todo tiene que ser En ocasión O a consecuencia Del trabajo El ir a la clínica Es una licencia Que te da el empleador Para que veas tu salud Pero no es motivo De trabajo Entonces no es considerado Un accidente Laboral De igual manera En las diferentes Empresas Que tenemos En el área de construcción Hay más peligro Es más latente La situación De estar En una línea de fuego Con muchos peligros Ahí donde vemos Es que La entrega De los equipos De protección personal Tiene que evidenciarse Que yo le doy Los equipos A la gente Que yo le doy Los materiales A la gente Para que Él tenga Las condiciones Necesarias Para ejecutar Su trabajo Sin problemas De salud Y sin problemas De un riesgo De un golpe Una herida Una caída También esto De los exámenes Médicos En el artículo 18 Nos indica Que los trabajadores Deben De hacerse El examen Y es el empleador El responsable De estos exámenes Médicos Para saber La situación De salud Que se encuentra Cada trabajador En determinadas empresas Los derechos Que tienen Los trabajadores Y la responsabilidad Que tienen Las empresas Se pierden En dependencia Del contrato Que tengan Si son contratados Directamente O por servicio Profesional O si es tercerizado ¿Quién responde? Si con el tercerizado Es otra cosa Tenemos también En la ley general De higiene y seguridad En el artículo 32 Sobre las contratas Y subcontratas Nos dice De que De no cumplir La contrata Con sus responsabilidades Ejemplo El tener La seguridad A todos Los trabajadores En la seguridad social El darle Los equipos De protección personal Y sucede Un accidente Es el principal El que se hace Responsable De esto Podemos ver Una conexión Una cadena Que garantiza Los beneficios Del trabajador Tenemos comentarios Jimmy En nuestra transmisión En Facebook Y recuerden Que tenemos Línea telefónica Abierta En este momento Tenemos ya Una comunicación Al 22 22 7 8 0 8 Así es Buenos días ¿Cuál es su comentario U opinión Respecto al tema Que estamos abordando Con el especialista La escuchamos Hola Muy buenos días Estaba llegando a casa Hace poco Y estaba viendo El tema Que estaban abordando Sobre medicina ocupacional O salud ocupacional La salud ocupacional Se define En que Más que todo En que el empleador Tiene el deber De brindarle A todos sus trabajadores Primero Sus Chequeos médicos Ocupacionales Que se hacen Una vez al año Y También Todo El equipo O el instrumento Que se van a ocupar En las diferentes áreas Creo que nos estamos Desviando un poquito Del tema Sobre Los subsidios Sobre Los 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 Sus Sus De trayectos Eso No tiene Nada que ver Con normas Higiene Y seguridad Ocupacional Muchas gracias Por su aporte Gracias por llamarnos Sus comentarios Ingeniero Rodríguez Recordemos Que el accidente Implica Una serie De elementos Que se deben Considerar De respaldo Al trabajador Cuando yo Clasifico Un accidente Laboral Lo que estoy Haciendo Es Dando Todos los Beneficios Que la seguridad Social Me puede Dar Recordemos Esto que la Seguridad Social Está viendo Mi salud Lo que es La parte De gestión De que No me pase Nada Que tenga Las condiciones Es el ministerio Del trabajo Entonces Hay entes Aquí que Regulan Y esa es La línea Que nosotros Debemos de Buscar A veces Hay criterios Que pueden En algún momento Ser contradictorios Pero es Desde el punto De vista Del ente Regulador Como los Accidentes De trayecto Yo me sumo A eso Por la cantidad Y el incremento Que ha tenido En el último En los últimos Registros Que tenemos De enero Yo si creo Que puede tener Algo que ver Por ejemplo En el caso De los motociclistas Que trabajan En la entrega De pedidos Y que muchas veces Les piden Que ellos Pongan Por ejemplo Su motocicleta Su casco Y quizá Son tercerizados O hay otra forma De contratarlos Con el fin En muchas oportunidades De no cumplir Como empleadores No decimos Que pasa En todos los casos Pero en estos casos Quizá se manda Al trabajador No con las normas De seguridad Necesarias Para ejercer Un trabajo Como este Que es riesgoso Muchas veces Durante el invierno Y se dan Accidentes Donde se ven Involucrados Si El trabajador Que le solicitan Restringe Económicos Que están Incumpliendo Un registro De un promedio Y ahí Tenemos problemas De los beneficios Que pueden tener En el momento De un accidente Laboral Tenemos una serie De comentarios Que nos están haciendo A través de la transmisión De Facebook Pero también hay una llamada Jimmy Antes de los comentarios Buenos días Gracias por llamarnos ¿Cuál es su comentario O consulta? Adelante Lo escuchamos Buenos días Pues yo tendría Una pregunta En este caso Que ahora Estaban hablando Acerca de De la seguridad Que presta Es decir Cuando hablaban De un riesgo Que fuera En el transcurso De la clínica Y eso Un accidente Que no incluye Dentro del riesgo Laboral O accidente Laboral Pero que sucede Si fuera Diferente Si fuera saliendo De su trabajo O sea De su casa O viceversa De su casa De su trabajo Que sucediera Un accidente En este caso Me gustaría Una aclaración Sobre eso Buen día Muchas gracias Por su comentario Si Lo que tenemos aquí Es siempre El artículo De código De El trabajo El artículo 110 Sobre accidente Ahí en el inciso A Nos dice Trayecto normal Y es importante Que el trabajador Registre En recursos humanos Su trayecto normal Al salir De su casa Al trabajo Y del trabajo A su casa Este registro Este registro Ofrece La evidencia De obtener Los beneficios De la seguridad Social Cuando se investigue El accidente Usted puede tener Una ruta de ida Y otra ruta De regreso No importa Pero que debe Quedar Un registro Que indique Que esa Su trayectoria Es normal Para estar Dentro del contenido De accidente laboral Y no perder Su beneficio Pero si usted Hace una desviación En esa trayectoria Usted ya ha visto El accidente Como un accidente común Y pierde Los beneficios En su momento Que puede darle Posteriormente La seguridad social Damos lectura A los comentarios Que nos hacen A través de la transmisión De Facebook Dice Yo trabajé Dos años Como vendedor Para una empresa Y dicen Que estaba Como servicio profesional Tengo derecho A mi liquidación A mis vacaciones A mi aguinaldo Estuve dos años No me dieron nada De eso Ok Eso es asuntos laborales Ya No tiene nada Que ver Con higiene Y seguridad Ocupacional La siguiente pregunta También hace referencia A que Tiene nueve meses De estar trabajando Como guarda de seguridad Dice que No tiene ni vacaciones Ni tampoco Aguinaldo Volvemos a lo mismo Estos son asuntos laborales Y no tienen La liga Con higiene Y seguridad Ocupacional Vamos a leer Otros comentarios Que nos envían Nos dicen por acá Muy buenos días En el caso De mi esposa Ella trabajó Para un hospital Y durante Su jornada laboral En un pasillo Se cayó Y se fracturó La pierna izquierda Las autoridades Determinaron Que fue un accidente Laboral Sin embargo No se le dio Todos los beneficios ¿Hacia dónde se puede Dirigir Para exigirlos Al Ministerio de Trabajo O al Instituto Nicaragüense De Seguridad Social? Aquí tiene que abocarse A las dos líneas Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Al Ministerio de Trabajo Porque tiene que declarar El accidente Laboral Y la seguridad social Tiene que ver Las consecuencias Del accidente Y La mejor manera Para integrar A esta persona A su trabajo Proveyendo De cualquier Elemento Que le pueda Ayudar En su desempeño Que va Desde prótesis Silla de ruedas Andariveles Bastones Etcétera Y también Tiene que Ver Su capacidad De desenvolvimiento Después del accidente Y reubicarla En un puesto En que pueda trabajar De la mejor manera Esto Tiene que canalizar Los Ministerios del Trabajo Y a la seguridad social En el área De higiene Y seguridad ocupacional En el INSE Tenemos Otra llamada telefónica Muy buenos días Cuál es su comentario Su aporte Al tema Que estamos abordando Con el especialista Le escuchamos Buenos días Le habla Roberto Guevara De aquí de Espinandega Mire Yo soy conductor Ahora que están hablando Sobre los accidentes laborales Quisiera saber En qué implica Nosotros O qué dice la ley Sobre nosotros Cuántas horas Al día Tenemos que manejar Porque mire Nosotros trabajamos Hasta exceso de horas Eso nos Ocazona Estrés Y un montón De estos Números de Especciones En espaldas En distintas partes Del cuerpo Cómo podemos Nosotros Qué es lo que dice La ley Sobre nosotros De cuántas horas Laborales Son las que podemos Conducir Porque nosotros Tenemos también Estrés Usted es conductor De una unidad De transporte Intermunicipal Sí, sí Así es Así es Soy un trabajo De rutero Le decimos aquí En Chinandega Ok Muchas gracias Por su consulta Muy importante La consulta Exacto En lo que es La conducción Profesional Hay un sinnúmero De requisitos Pero la misma Ley No me dice Cuánto es el tiempo De un conductor Conduciendo En la vía Lo que tenemos Registro Nosotros De salud Laboral Que por La atención Y la postura Que tiene Un conductor Al hacer esta tarea Lo máximo Que podemos Establecer Es 6 hasta 7 horas En el día De conducción Y darle Los descansos Pertinentes En periodos De 2 horas Al conductor Eso es lo que Me indica En materia De salud Ocupacional Que no está En la ley Y no está Registrado El tiempo Que puede Trabajar Una persona Fíjense que Ahí tocamos Otro tema Los que manejan Químicos Pero de manera Ordinaria La jornada Laboral Tiene que durar La jornada Laboral Es de 8 horas 8 horas Entonces partiendo De eso Nos puede dar Una noción Por favor Cuando estoy al aire No me marquen A mi número Personal Les agradezco Mucho No me marquen Por favor Que estamos Trabajando Ahorita Gracias Continuemos Entonces Mire Entonces Tiene que establecer Un acuerdo Entre el empleador Y el trabajador Con las horas Que tenemos De descanso La hora Del almuerzo Es una hora Que se provee Para que el trabajador Se recupere De su jornada Laboral Y hay que Dársela completa Esto Es importante Que lleguemos A un acuerdo Porque en el Transporte Hay personas Que andan Cisterna Hay personas Que manejan Vehículos pesados Y ellos Establecen La jornada Segura Que esta persona Puede conducir Un vehículo Porque recuerden Que en jornadas Largas Y una persona Que no tiene Condición física Puede cometer Un error Y ahí donde Vemos los accidentes En el sector De minas Y canteras Ocurre Algún tipo De anomalías Porque hay Wiricero Que trabajan De forma Artesanal A través De cooperativas Y hay Empresas Ya establecidas Que son Transnacionales Eso Brindan Todas las Normas De higiene Y seguridad Ocupacional Y que pasa Con los Que trabajan De forma Artesanal Ahí hay Una gran Diferencia Porque En el sector De minas Tenemos Que hay Acuerdos Y hay Convenios Entre El sindicato Y el Empleador Donde establecen Un máximo De seis horas Laborales En el sector Entonces Estamos viendo Que los Wiriceros No se rigen Bajo Estas normas Que establecen Los corporativos Sino que Ellos Cuando van A hacer Su trabajo Y su búsqueda En lo que es En las minas Hasta que Encuentran O tienen Una Una cuota Que ellos Determinan Para determinar Su día de producción Hay una gran Diferencia Lo que es El sector Privado Y lo que es El sector Que estamos Hablando Informal En el área De minas Son dos cosas Muy diferentes Y son Aspectos Diferentes Que habría Que tratar Y observar Y en esta Actividad económica Existe mucho Riesgo ¿Cuáles son Las condiciones Que se le debe De prestar Al trabajador Ya sea Una empresa O la cooperativa? Mire Siempre Las consideraciones Es la de ley Debe de generarse Las condiciones Para trabajar De manera segura Cuando hablamos De condiciones De trabajo Hasta la Medioambiental La calidad Del aire Estamos hablando También De momentos De recuperación En el trabajo Una sala Un salón Estamos hablando De tener brigadas Entrenado Al trabajador En brigadas De emergencia Primero Auxilio De evacuación Uso De extintores Tener un área Donde atender Una emergencia Entonces Todos estos requisitos Tienen que llenarse En este tipo De negocios Que son Bastante Riesgosos Para mí El área De minas El trabajo En altura El trabajo En fosa Estos son Los trabajos Más riesgosos Que existen En Nicaragua Y más peligrosos También El trabajo Que se hace En el mar El buceo Es uno De los que Tiene más riesgo Y las probabilidades Altas De perder La vida El trabajador Y para su cumplimiento De las normas De higiene Y seguridad Ocupacional Que deben De ofrecer Las empresas Hacia los trabajadores ¿Cuál ha sido El rol Del ministerio Del trabajo Para su cumplimiento? El ministerio Del trabajo Ha venido Paulatinamente Dando los datos Por ejemplo De 1996 Casi al 2000 Se estuvo promulgando La ley general De higiene Y seguridad Del 2000 En adelante Se estuvieron Aumentando Las inspecciones En las empresas Y invitando A sacar La licencia De higiene Y seguridad Ocupacional Ahora 2023 Ya es obligatorio Que cualquier empresa Aunque sea del estado Tenga su licencia De higiene Y seguridad Ocupacional Lo que garantiza Las condiciones Mínimas Según el artículo Número 2 De la ley Para que el trabajador No sufra Daños O lesiones En materia Psicológica Al realizar La tarea O el trabajo En sus recomendaciones De cierre Tanto para empleadores Como para los trabajadores Los colaboradores De la empresa En este sentido Sobre sus derechos Y deberes Cómo tutelar Qué instancia De nuestro país Es a la que le corresponde Dar por ejemplo Las licencias De higiene Y seguridad Del trabajo Y a dónde Pueden acudir En caso de que Consideren Que no se les está Tutelando Esto que es tan esencial Para muchos trabajos Que tienen mayor riesgo Que otros Evidentemente Sí, mire Lo importante Acá es saber Que se puede Denunciar una situación Que ponga en peligro La actividad De trabajo Usted puede denunciarla Por medio del ministerio Del trabajo Y también por El área De la seguridad social Usted entra A la web De ambas instituciones Y ahí puede escribir Y ahí está El área De higiene Y seguridad Ocupacional Lo que es más importante Es saber La sensibilización Que tengamos Como tanto Empleador Y trabajador Porque hay trabajador Que tiene los recursos Le dan el casco La bota No lo usa E igual se accidenta Y hay empleador Que sabiendo Su responsabilidad No las cumple Yo creo que Aquí hay que ponernos De acuerdo Para trabajar seguro Trabajar con visión A familia Trabajar en visión A protección De los humanos Muchas gracias Ingeriero Por habernos acompañado En este tema En nuestro segmento En agenda Siempre bienvenido A usted amigo Y amiga televidente Gracias por haber estado Pendiente Y también por sus comentarios En nuestra transmisión En Facebook Yoseli Vamos a hacer una pausa comercial Ya regresamos Con más de la revista Acción 10 de la mañana Al regresar Entretenimiento Y por supuesto Algo que a usted le encanta El segmento Cocina con sabor También Ya volvemos ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Gracias por su fiel sintonía Ahora continuamos con temas de interés Para todos ustedes Esta vez en salud materna Estaremos abordando un tema También sumamente importante Se trata del virus De papiloma humano Para ello ya se encuentra El doctor Bismarck Somarriba Que estará explicándonos Este tema Un gusto de compartir Nuevamente este espacio Con usted doctor Gracias verdad El tema es relevante Puesto que recuerden que De todas las infecciones De transmisión sexual El virus del papiloma humano Es el causante De los cánceres Cérvico uterino Igualmente Si hay frecuencia Del sexo anal También del sexo anal Y también Si hay sexo oral También puede hacerse Lo que es el cáncer De la harina Yo quisiera iniciar Doctor preguntándole ¿Cómo se caracteriza Este virus? Los síntomas En el caso Hay muchas Yo quiero aclarar Que muchas veces Existen varios serotipos Del virus del papiloma humano Que va dentro de uno Hasta doscientos Ok Los que producen Las verrugas Que muchas veces Las pacientes O el Tanto varones Como mujeres Presentan Unas verrugas Que son lesiones Que crecen en la piel A tipo El color blanco Que parecieran coliflor Pues estas son las Que producen Son de bajo riesgo Existen de alto Mediano y bajo riesgo Las que producen Las verrugas Son las de bajo riesgo Que aparecen En cualquier zona Del cuerpo Ya sea En el ano Ya sea En el pene Ya sea En la vulva Incluso A nivel De la garganta O de la laringe Estas prácticamente Entre comillas Son benignas Pero la mayoría De las que causan De alto riesgo Son asintomáticas No tienen Características Que te pueda decir Mira Sos portadora O tenés Equipiro O la lesión Que te va a causar El cáncer Cervicuterino Obviamente Que cuando presentamos Un síntoma Inusual Es necesario Siempre visitar Al doctor Sin embargo Que debería De alarmar A nuestros amigos Televidentes Que síntoma Debe indicarle Que de inmediato Debe asistir A una unidad De salud En el caso Del virus Del papiloma humano Como te decía Muchas pacientes Pueden ser portadoras Asintomáticas Y en la mayoría Hombre Que son los que Están transmitiendo La infección Y no tienen Ninguna lesión La única manera De como prevenir Y detectar La presencia Del virus Del papiloma humano O ya una lesión Es a través Del papá Nicolau Incluso El otro examen Más específico Es lo que es La colposcopía Que es estudio Bioxia A nivel del cuello De la matriz Sin embargo Pues prácticamente Es un poco más caro Que el virus Del papiloma Perdón Que el papá Nicolau Entonces La prudencia Es como Podemos decir Detectar La presencia Del virus Del papiloma humano O cualquier otra lesión Mayor A través del papá Nicolau Ahora Una lesión Que yo puedo encontrar A nivel del cuello De la matriz Ya vista A través De puesto El espéculo Yo puedo ver Una úlcera Pero le tomo El papá Nicolau Y no me dice Que tenés Un virus Del papiloma humano A veces Estoy viendo Un cuello sano Tomo La toma De muestra De pap Y me sale Una lesión Precancerosa Hasta de tercer grado Que existe El 1 El 2 El 1 El 2 Y el 3 O sea Una lesión No te va a definir El daño Que puedas tener O la presencia Del virus Porque muchas veces Andas una Servicitis crónica Y no aparece No aparentemente Tienes el virus Incluso puedes hacer Bioxia Y no aparece El virus Del papiloma humano Yo quisiera Recordarles A nuestros amigos Televidentes Que si desean Participar De esta entrevista Pueden hacerlo A través De nuestras redes Sociales Aparecemos Como Canal 10 Nicaragua Específicamente En Facebook Nosotros Estaremos leyendo Sus comentarios O consultas También puede Llamarnos Al 22 22 7808 Y nosotros También estaremos Recepcionando Sus llamadas Muy importante Que nosotros Hagamos esta entrevista Con el acompañamiento Y con las dudas También de nuestros Amigos televidentes Este examen Específicamente Hay que hacerlo Cada cierto tiempo ¿Cuánto es la prudencia? La prudencia Del papá Nicolás Es anual Y si hay mujeres Que tienen Las posibilidades De hacerse La colposcopía Bioxia Pues se lo pueden hacer Para poder identificar Lastimosamente Aquí en Nicaragua Todavía No conozco Todavía Todavía Yo estoy No sé si existe Que se pueda Tomar a través De muestras sanguíneas Y se pueda Identificar La presencia Del virus Del papiloma Amano Pero únicamente Hasta estas dos técnicas Hay un frotis Que es a través De ADN Pero tiene que estar La lesión Ahora recuerden Algo También Hemos encontrado Pacientes Con lesiones Ya avanzadas Al nivel Del cuero De la matriz Que ya es un cáncer También Ya presente En la misma Doctor Tenemos una llamada Ahorita precisamente A los buenos días Gracias por llamar ¿Cuál es su consulta Entonces nunca me la trataron Y entonces no sé Si la causa De la úlcera Puede ser algo malo Porque pues nunca Me volví a hacer chequeo Eso fue hace siete años Si puede ser algo malo No claro Lo prudente Lo prudente Es que si ya tenés La presencia De una úlcera Visites al ginecólogo Para que te puedan hacer Tu papá Nicolau Yo quiero insistir Tu obligación De cualquier Y tuya Y de cualquier mujer Que tiene vida sexual activa O que tuvo Vida sexual activa Es hacerte Tu papá Nicolau Anual Haya o no haya Una lesión Es una obligación De ustedes Porque recuerden Que basta Un contacto sexual Para que te puedan pasar El virus del papiloma humano U otro tipo De infección De transmisión sexual Entonces yo sugiero A aquellas pacientes Que le han dicho Mira tuviste Una úlcera No es que Es probable Que el médico Le pueda decir No mira No tiene importancia Pero ya viene La otra parte tuya De ir a leer Y ir a educarte Para poder decir No me lo tengo Que ir a hacer el pap Ya en cualquier Centro de salud Que recuerden Que estos estudios Son gratis En los centros Hay un comentario Muy interesante En Facebook Dice Conocí un caso Que no salía Nunca positivo El virus Del papiloma humano En los papá Nicolau Pero si estaban presentes Las verrugas Que usted mencionaba Anteriormente ¿A qué se debe esto? Recuerden que El papá Nicolau Es identificar A nivel del cuello De la matriz La presencia Del virus Del papiloma humano Que lo hacemos A través Del papá Nicolau Un froti Y va a demostrarlo Y las verrugas Pueden estar En cualquier parte Del cuerpo Entonces Si es normal Que pueda ocurrir Que aparezca La verruga En la pierna En la vulva En el pene En cualquier otra En cualquier otra zona Del cuerpo Y no meramente En el cuello De la matriz Recuerden que En el cuello De la matriz Estamos identificando Ya la presencia Del virus Del papiloma Y que Si no lo tratamos Va a ir desarrollando Las lesiones primarias Que son precancerosas Y luego Posteriormente Un cáncer Ya en estadio Que tenemos que buscar Cómo hacer Para detenerlo Y que no siga avanzando Ahora nos comenta También un varón Voy a leer textualmente Lo que él nos dice ¿Verdad? Doctor Cuando yo tengo relaciones Me queda El pene Ardoroso Y días después Todavía lo ando Enrojecido ¿Qué me recomienda? Recuerden que Quiero insistir A través de 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 Messenger O a Cualquier Medio De De Mensajería Jamás Nosotros Vamos A dar Tratamiento Y el Que lo Este Dando Pues Excepto Que es Cuando Teníamos El COVID Presente Que Teníamos Que Dar Tratamiento Vía WhatsApp Por Evitar La Contaminación Pero En Este Caso Lo Prudente Es Que Visites Un Ginecólogo Si Tu O Después De Tener La Relación Sexual Que Presenta Porque Es Casi Seguro Te Asociado A Alguna Infección De Transmisión Sexual Antes De Finalizar Esta Entrevista Yo Si Quisiera Consultarle Lo Siguiente Usted Ya Nos Mencionaba Cuál Es El Examen Que Detecta Este Virus Específicamente Pero Ahora Bien Este Virus Se Previene Previniendo Si Claro A Través De Lo Que Es Lo Que Pasa Llegué Un Momento Dado Que La Pareja Al Principio Comenzé A Tener Relación Sexual Con Preservativo Y Luego Se Quita El Preservativo Porque Ya Nos Conocemos Ya Tenemos Dos Meses De Conocernos Es La Única Manera De Como Vas A Prevenir El Virus Del Papiloma Humano Existe La Recuerden Que Lastimosamente Hoy No Estoy Hablando Que Hoy Todo El Tiempo Ha Sido Así La Sexualidad La Estamos Escondiendo Y La Sexualidad Se Está Practicando A Cualquier Edad Espero Que Su Hija Tenga Sexo Cuando Tenga 25 Años Que Ya Esté Lista Para Estar En Todos Los Sentidos De La Palabra Pero Hay Adolescentes Que Están Teniendo Vida Sexual Activa Y Lamentablemente El Varón Lo Usa Con Mujeres Ya Grandes Que Ya Están Con El Viro O Mujeres Jóvenes Que Están Tenéndolo Con Grande Entonces Hay que Tener El Uso Del Preservativo Pero Existe La Vacuna Que Se Pone A partir De Los Nueve Años Además Que Esa Niña En Cualquier Momento Crece Y Va A Ser Necesario Que Ya Tenga Esa Vacuna Además Importantes Sobre Un Virus Que Puede Atacar A Cualquiera En Cualquier Momento Y Por Ende Debemos Estar En Constante Alerta Y Visitando A Expertos Para Que Nos Guíen Y Siempre Estemos Sanos Y A Salvos Con Nuestra Sexualidad Claro Que Si Un Gusto De Compartir Este Espacio Bueno Ahora Nos Tras La Damos Al Otro Lado Al Estudio Porque Está Nuestra Queridísima Xochitl Cristina Con Mucha Más Información Para Todos Nosotros Adelante Bueno Queremos Ahorita Darle Un Avance Médico Y Es Que A Través De Un Estudio Se Descubrió La Persona Más Joven Diagnosticada Con Alzheimer Aparentemente Esto Podría Indicarle A La Ciencia Adultos Mayores Padecen De Esta Enfermedad Veamos Más El Siguiente Avanza Un Joven De Joven De identidad desconocida comenzó a presentar cuadros clínicos a los 17 años como problemas de concentración y pérdida de memoria por un año. Su caso fue investigado por doctores a través de diferentes tipos de pruebas publicadas en la revista Journal of Alzheimer's Disease, donde se develan que es un probable Alzheimer, la demencia más común entre los adultos mayores. Anteriores estudios revelan que a pesar de no ser un proceso normal del envejecimiento, las posibilidades de desarrollar Alzheimer aumentan tras los años. Aún se desconocen las causas exactas del Alzheimer, pero una de las características de esta enfermedad es la acumulación de dos proteínas en el cerebro, beta-amiloide y tau, según expertos. Casi todos los casos de enfermedad de Alzheimer en personas menores de 30 años se deben a genes defectuosos heredados. Este joven, recientemente diagnosticado con un neurodegenerativo, no tiene antecedentes en su familia. Saile Aguilar, Acción 10. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento! Normalmente pensamos que le dan a las personas mayores, a los adultos mayores, pero 19 años tiene el joven que le acaban de diagnosticar Alzheimer. ¡Wow! Y presentó síntomas a los 17 años. Se lo descubrieron, lo diagnosticaron dos años después. Es sorprendente. Ahora vamos a cambiar de tema y usted, amigo televidente, si está interesado, está preocupado porque quiere tomar un crédito, pero no sabe qué tiene que tomar en cuenta, la tasa de interés o también valorar mucho lo que es tu presupuesto o tu ingreso mensual. Tenemos ya una experta que ha hablado de este tema de los préstamos. ¿Vos nunca has agarrado un crédito? La verdad no y espero que cuando lo haga tenga la sabiduría y la posibilidad financiera para poder cumplir como se debe, porque también eso es importante, no solo adquirirlo, también pagar y cumplir, honrar nuestras deudas. Sí, porque a veces un préstamo te ayuda a resolver un problema, pero a veces se puede convertir en un problema. Así es. Entonces, un clavo no saca otro clavo. Entonces, ¿te parece que Christopher Guevara nos informa más en este tema? Un crédito puede significar una gran herramienta para alcanzar metas. Sin embargo, antes de dar el sí a una oferta, es muy importante considerar distintos aspectos. La experta en temas financieros Gisela Canales aconseja evaluar las opciones de financiamiento disponibles antes de proceder. Gisela, me gustaría que iniciáramos esta entrevista abordando el tema de los créditos, esos aspectos que tenemos que tomar en consideración al momento de acceder a este tipo de financiamiento y lo primero que hay que diferenciar es de un préstamo. Un crédito, ¿cómo se diferencia de un préstamo? En el caso de cualquier crédito, a ver, tengamos claro que un crédito cuando alguien te da, lo que está haciendo es disponer de sus recursos, te los cede a vos durante un tiempo y a cambio te cobra algo. En este caso, los intereses, pero no es lo único que te cobra. Independencia del tipo de crédito, es decir, dónde lo adquirís o para qué propósito lo adquirís. Además de los intereses, pudieras tener que pagar comisión por desembolso, algún seguro de vida. Si es para un bien como una moto, un carro, una casa, un terreno, tienes que pagar seguro también por ese bien. Independencia igual del tipo de crédito, gastos legales o gastos de cierre. Entonces, cuando vos ves, no es únicamente que a veces es un error frecuente, ¿verdad? En la población que dicen, bueno, me prestaron mil dólares, no vas a devolver mil dólares, ni tampoco vas a devolver mil más los intereses. Terminas devolviendo mil más los intereses, más esta serie de otras cosas que terminan encareciéndote obviamente el crédito final. Por eso es que no podemos tomar el crédito a la ligera. El crédito puede ser un aliado, pero tienes que saber elegir en qué momento sí te conviene y en qué momento no. Este tipo de préstamo monetario en la actualidad es de los más solicitados. Canales sugiere que una persona que no cuenta con un ingreso fijo, además de evaluar la tasa de interés determinada por la entidad financiera, deba analizar lo siguiente. Hay otro tema que entra en juego, que a veces los comerciantes lo omiten y es que la tasa de interés generalmente a la que acuden los comerciantes tiende a ser con instituciones como microfinancieras, financieras, no siempre tienen acceso al banco y si tienen acceso al banco muchas veces usan instrumentos como créditos personales y tarjetas de crédito o prestamistas particulares. En cualquiera de estos casos las tasas de interés son más costosas. Te doy un ejemplo, un crédito para una pyme puede andar incluso por debajo o cercana al 10% anual, pero para eso vos necesitas estar legalmente constituido, llevar tu contabilidad porque el banco te va a pedir un sinnúmero de cosas para soportar la solicitud. Como la mayoría de los pequeños negocios no cuentan con esto, recurren a fuentes de financiamiento, fuentes de crédito, como microfinancieras que piden menos requisitos, tal vez únicamente que tengas algún soporte, facturas, muchas veces aunque no estés inscrito en la alcaldía o en la dirección general de ingresos, pero la tasa de interés es mayor. En el caso del plano personal, es decir, un trabajador o un asalariado, tienes que tomar en cuenta que cada compromiso que adquieres es una cuota que pagar. ¿Esto qué significa? Que un dinero de tu quincena con el que no vas a contar. Los trámites para acceder a un crédito deben ser analizados minuciosamente, pues en dependencia de la entidad, éstos se regirán. Otra de las preguntas que muchos de los televidentes se podrían estar realizando es ¿qué evalúa una institución financiera antes de darte luz verde, antes de aprobarte un crédito? ¿Cuáles son esos requisitos, Gisela? ¿Sobre qué toman en cuenta? Eso es muy importante porque a veces pensamos que únicamente toman en cuenta el récord crediticio, pero si bien tiene un gran peso, no es lo único. Cuando vos pedís un crédito, sobre todo bancario, ¿verdad? Porque cuando es para un electrodoméstico, generalmente el electrodoméstico termina siendo como la garantía, pero cuando es dinero lo que te van a prestar o una tarjeta de crédito que te van a aprobar, se toma en cuenta el récord crediticio, pero no solamente, sino que también tu nivel de ingreso. Suponete que tu récord crediticio es excelente, pero tu nivel de ingreso es el salario mínimo, no en todos los bancos o no en todas las instituciones financieras te van a aprobar un crédito por muy excelente récord que hayas tenido. A través de esta operación financiera se puede construir un récord crediticio, óptimo para servicios bancarios futuros. Sin embargo, los especialistas sugieren conocer sabiamente las condiciones de pago que se establecerán para solventar la deuda y este no se convierta en un sobregiro económico. Cristófer Guevara, Acción 10. Bueno, ahí teníamos los consejos que nos da Cristófer Guevara con una experta. Recordemos que hay que saber cómo prestar, ¿verdad? Y por ende también cómo pagar para evitar este tipo de inconvenientes. No es sabio prestar para pagar otro préstamo. Exactamente. Y también no es lo más conveniente solo porque te salga más fácil prestar en una microfinanciera o en algunas personas conocidas. No quiere decir que vas a tener un interés más bajo de lo que te podría brindar una compañía como es un banco. Pero bueno, gracias a nuestra experta por habernos dado todos estos mensajes y por supuesto espero que hayan tomado muchísima nota porque en algún momento de nuestra vida nos va a tocar esperemos que no, ¿verdad? Pero pueden gestionar un préstamo y tienen que hacerlo de la manera más inteligente. Bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos televidentes? Un gusto que esté aquí con nosotros. Ya estamos dando inicio a Cocina con Sabor. Hoy quiero que ustedes anoten esta receta que la puedan preparar cuando lleguen a algunas visitas o tal vez para estar picando por la tarde y para estar innovando siempre o acompañarlo con su almuerzo. Hoy tenemos a nuestro chef Héctor Acosta y le queremos dar la bienvenida. ¡Aplausos aquí en el estudio para el chef! Hola Xochitl, ¿cómo están? Feliz lunes, ¿verdad? Después de un fin de semana atareado. Hoy les traemos una propuesta bien sencilla, bien fácil, con tostoncitos, pero que lo hacemos en canastas. Ya esta receta la hemos hecho con las canastitas y ahí hay un montón de maneras de rellenar estos tostones. Hoy les traigo una con una carnita que yo sé que les gusta bastante. ¿Esta carnita será una picaña como nos estaba poniendo a prueba la vez pasada? Es una picaña, así es. Ok, ¿cuáles son? A ver, les voy a preguntar a los que están aquí en el estudio y también a nuestros amigos televidentes. ¿Cuáles son los nombres con los que se conoce la picaña? ¡Oh, ahora sí, verdad! ¡Ahora sí! ¡Opción uno, churrasco! ¡Opción dos! No, 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 no confundé a la gente. Son las, no, ¿cómo se conoce? A ver. La picaña, a ver. Ajá. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Dele, pues? ¿Cuál es? A ver. No sé. ¿Cómo es? Punta de salón. Ajá, ¿qué más? Picaña y churrasco. Puyazo. ¡Ah, puyazo! Perdónenme porque como yo no como carne, no tengo mucho ese conocimiento, pero, ok, hay una, hay una, ajá, a ver. Punta de salón. ¿Qué más? Picaña, puyazo. Picaña y puyazo. ¿Y hay una más? Sí, hay una más, pero que no escriban. Que no escriban. Que no escriban cuál es la otra manera que conocen a la picaña. Ok, chef, entonces es una carne, para que sepamos un poquito más, la picaña es una carne que tiene un poquito de grasa, pero también es bastante suave. Sí, es bastante suave, es la punta, por eso se llama más la punta de picaña, es una forma triangular, y si sin la grasa, ahí no hacen nada, sin la grasa es mejor, no la coman, ¿verdad? Ok, tiene que ir con grasa. Sí, entonces vamos a preparar unas canastitas, que yo sé que a vos te gustan las canastitas de tostón. Sí, chef, mire, antes de iniciar la revista, nosotros comentamos de que hay personas, porque algunas que quedan, que sacan por conclusión de que sí saben hacer tostones, otras nunca han hecho, incluso hay hombres que jamás en su vida han hecho tostones, como por ejemplo Ivancito, cuéntenos cómo es, a ver, sacamos nuestro plátano, lo partimos en trozos así más o menos grandes y gorditos, y los ponemos a sofreír, ok. Los sofreímos como unos cinco minutos, los sacamos y los aplastamos para hacer tostones. Lo ponemos cinco minutitos en el aceite, súper caliente. Es decir, que se cocinen bastante. Y no nos quiere dar como la técnica para hacer esa canasta, ¿con qué lo hacemos? Ah, ¿con qué? Con un vaso. El tío por ahí dejó, estas canastitas las hacemos con un exprimidor de naranja. De lo grande. O de limones grandes, correcto. Solo lo apretamos y él te va a dar la forma, lo que pasa es que hay que ponerle como a las tortillas, ¿te acuerdas? ¿Qué hacemos tortillas? Como un plástico. Para que no se nos pegue. Y tenemos ahí los tostonesitos. Aprendiste. Esta vez le vamos a hacer unos daditos de queso. Lo podemos hacer así frito o este que te tengo. Vamos a cogerlo acá. Que este lo hice asado prácticamente porque yo sé que no te gusta mucho con grasa. Me encanta. Miren qué divino que quedó. Este es el queso que a uno le encanta probar, chef, cuando va a los restaurantes. ¿Lo puedo probar, Manuel? Claro, claro. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es demasiado! ¡Qué buenísimo! Ese es solamente asado sin aceite, pero aquí a mí me gusta que quede con ese cross que te voy a enseñar a la hora de freírlo. Pero se puede hacer también así, asado sin aceite. Perfectamente, perfectamente. Lo prefiero así yo. Así es. Entonces, ponemos los tostones en la segunda etapa. Ponemos los tostones en la segunda etapa, en la segunda vez que lo ponemos en aceite para que se nos doren nada más. ¿Qué le pasa a Cristo? ¿De qué se está riendo? No sé. Bueno, pues. Ok. Ya saben, Cris, Cris, por favor, no llamada, pero está trabajando. ¡Mierda! O bueno. Frase que el chef nunca dijo. Frase que nunca dijo el chef. Chef, ok, explíquenos. Explíquenos. Explíquenos lo de la salsita a la peña, por favor. Sí, la salsa a la peña, como ustedes saben, va muy bien. Yo la traje como extra para que ustedes tengan ahí. Pueden usarla. Lo bueno de la salsa a la peña y lo que yo hago es que yo tengo en la refrigeradora, siempre hecha y solo la caliento. Y la acompaña con lo que sea. Lo mismo con la chimichurri. Una recomendación de la chimichurri es que la tengan lista siempre. Eso no le pasa nada. No le pasa nada si está en la refri ahí guardado. Nada, no le pasa nada. Y es más, como es con aceite de oliva, es mejor que esté fría, ¿verdad? Pues si la chimichurri la dejamos fuera, se nos puede poner negra. Entonces, aquí tenemos una chimichurri que tiene días de haberse hecho. Chef, explíquenos rapidito la salsa chimichurri, ¿cómo se hace? Sí, la salsa chimichurri lleva perejil, ajo y aceite de oliva básico, ¿verdad? Después le agregamos la sal, la pimienta y le agregamos, no le pongan limón, pónganle jugo de naranja agria, no mucho. ¿Por qué? Porque si le ponen mucho jugo de limón, van a quemar lo que es el perejil. Ahora, le pueden agregar perejil y culantro, le pueden agregar perejil culantro y orégano fresco. ¿Y ajo? Tiene que llevar ajo y aceite de oliva. Ojo, aceite de oliva, porque si esta está fría, si esta yo la tengo en la refri y no es aceite de oliva, se me pone una capa blanca. Ahí nos damos cuenta que nos dieron vuelta con la cena. Que nos dieron vuelta. Ok, chef, entonces vamos, y la carne ya está precocinada, ¿verdad? Por cuestiones de televisión. ¿Podemos utilizar otro tipo de carne, chef? Perfectamente, estas son unas canastitas de carne, yo las voy a hacer con picaña, yo voy a terminarlas de cocinar aquí rapidito. Esta picaña trae su grasita, ¿vean? Entonces no es necesario que le ponga más grasas. Vamos a poner suficiente, porque esta yo sé que es de la carne favorita acá, de la jefa. Perdóneme, jefa, hoy aquí lo voy a dar. Ya no lo perdonamos, ya no lo perdonamos. Lo único que hacemos, con la misma chimichurri, le ponemos. Dice que nos están viendo hasta Masaya. Ya está Lester, Lester es uno de los artesanos que está en Masaya, en Monimbó, y ahorita nos está viendo. Dice, le mandamos un gran saludo, a él le encanta lo que son todo esto de la carne, tostones, queso. Cinturas, todo eso. Todo eso divino. ¿Quién más nos escribe? Ya nos mandaron lo de la... Ya me voy a conectar a través de la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua, los quiero invitar a que ustedes también se conecten, que ahí nos pongan todos sus mensajes, que nos pongan sus sugerencias, que por supuesto que lo vamos a estar leyendo, y que nos digan cómo se conoce... La picaña. La picaña, ya dijimos punta de salón, ¿verdad? Sí. Ya dijimos picaña y dijimos... Lo que pasa es que la punta de salón era antes, ahora con la globalización de las carnes y las comidas, existen nuevos términos, pero son cortes que ya se usaban aquí en Nicaragua de hace años. Solo termino que nuestra picaña... Dice, el otro nombre es... ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué? Culot. 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 Ah, ves, Oscar Ortega dijo... Él fue el primero. Oscar, muchísimas felicidades. Vamos a invitarlo un día a don Oscar. Dice, Vanessa Cruz dice... Buenos días, chef. Una consulta. Mi marido dice una salsa de ajo, ¿cuánto tiempo la puedo conservar en el refrigerador? Una salsita de ajo. Una salsita... Si lleva leche o cosas blancas o crema, perfectamente una semana pasa bien en la refri. ¿Si no lleva leche? Si no lleva leche, todavía puede pasar mucho más. Ok. También, eh... Dice... Equin Orozco, saludos desde Costa Rica. ¿Y ahí? Es que se mueve de un lado a otro. ¿Está en Costa Rica ahora? Sí, porque dice que estaba en otro lado. Saludo, dice Pedro Gutiérrez, saludos, los miramos desde Ginoteca. Por ahí anduvo nuestro chef el sábado. Por ahí anduvo, chef. Anduve en Ginotepe. Ah, ah, ah. Ahora comprendo todo lo que me vino contando. Un saludo muy lindo, muy lindo. Muy linda la ciudad de Ginotepe, por cierto. Pues no puedo decir lo mismo porque no conozco mucho. Anduve viendo un cliente que va a abrir un restaurante mexicano casualmente. Ah, ya entendí, chef. Y está muy entusiasmado. Miren, yo estoy, yo estoy... Yo ayer no, yo ayer no, yo ayer no, yo ayer no, yo ayer no leí, yo ayer no leí un libro que decía Crónica de una muerte anunciada. Vean qué vamos a hacer con la Jalapeña. Vean qué vamos a hacer. No me llame. No me llame que estamos trabajando. Vean qué vamos a hacer con la Jalapeña. Vamos a poner nuestras canastitas y le vamos a poner salsa abajo. Ok. Abajo, abajo, abajo. Saludos desde Texas. Me encanta. Silvio López, saludos desde Texas. Soy nicaragüense y siempre los veo. Me encanta. Muchísimas gracias, Silvio. Saludos, Silvio. Las mejores carnes allá en Estados Unidos, en Texas. En Texas. Todo lo que es ahumado es lo más rico. O sea, que puede hacer esta carne precisamente y no le va a quedar. Perfectamente. Dice Gretel Flores Ramírez, saluditos. Perfectamente. Saludos, Gretel. Dice Ibrahim, mira, mira Ibrahim. Anda como, hoy como que no le dieron de desayunar. Dice, hay que salir más de Managua para diferenciar Ginotepe de Ginoteca. No, yo le entendí a él que andaba en Ginoteca con un cliente. No sé por qué lo escuché así vagamente. Pero él me dijo, me acordé de vos. Y yo decía, ¿por qué se acordó de mí ahí? Pero bueno. Chef, entonces, luego de que estamos salteando nuestra carne en los tostones, en las canastas, ya hechita, ya luego de haber pasado por aceite, le ponemos nuestra salsa abajo. ¿Por qué no se la pone arriba, Chef? Abajo porque como es una canastita, quiero que recoja humedad. Quiero que sea gustosa, jugosa. Y entonces, cuando vas a morder, vas a tener la salsa abajo, ¿verdad? Ok. Y vamos a ponerle, arriba, le vamos a poner el trocito de queso para la presentación. Vean qué cosa más divina esta canastita de tostón. Y crean que es fácil de hacer. Dice Bill Magrón, saludos desde Huaco. Ah, Huaco. Samara, saludos desde Matiare. Que me encanta que nos estén viendo desde toda Nicaragua. La gente que está en los departamentos, la gente que está aquí en Managua. Guaco, estaban en fiesta en Huaco, ¿verdad? En Camoapa. En esos lados están de fiesta. Siempre están de fiesta. Esta gente pasa en hípicos y pasa en fiesta, que es lo bueno. Dice Corea, José, Cristina Corea, dice, bendiciones, se ve rico todo, mucho éxito. Saludos desde la comarca llamada Vista Alegre Nandazmo. En Nandazmo, ok. Dice Yossi Maciel, saludos desde Ginotepe, siempre en sintonía. Ve, ahí sí lo pronunció bien, Ginotepe. Nandazmo, hay un mirador cerca, muy bonito en Nandazmo. Saludos a mi amor, Christopher, dice. Ay, wow. ¿Qué? Un momentito. Un momentito. Un momentito, ahí no. Ahí no. No, mentira, mentira, mentira. Chef, siempre usted busca cómo acompañar alguna de nuestras comidas con aguacatitos. Claro, es que este va muy bien con aguacate. Entonces, vos recibís en casa, en tu casa a los invitados. Bueno, digo yo, ¿verdad? Vas a recibir. Digo yo. No, mis invitados siempre llevan algo. Sí. Ahí me acordé que siempre tienen que... Sí. Ok, entonces, Chef, me gusta esto de la canastita o todos los ingredientes que les está poniendo, porque va incluyendo lo que es la grasa, está incluyendo lo que es la proteína, que es la carne, está incluyendo todo lo que es el quesito, el tostoncito, que también podría aportar algo de proteína, y es carbohidrato también. Así que está súper, súper completo. Me gusta que lo acompañe siempre con aguacate. Así es. Y la parte de la decoración, pues yo lo he dejado a ustedes. Yo por aquí me encontré un escabeche, que lo vamos a poner, me gusta por los colores. ¿Esto será como lo que encontramos en la refri? Sí, sí, sí. Tenía remolacha por ahí, entonces hice un escabeche. Un escabeche es una ensalada fría que ustedes pueden hacer, que va muy bien con todas las cosas fritas. Recuerden que tienen que poner, no todo puede ser frito, tienen que poner como algo que haga la función contraria a lo que ustedes están usando. ¿Verdad? Entonces, por eso ponemos... Como que hay el equilibrio también, Chef. El equilibrio, sí. Chef, explíquele a Ivancito, porque también dijo como, ¿qué le está poniendo? Escabeche. Escabeche. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se le llama escabeche? Correcto. Escabeche es una ensalada con aceite de oliva y ajo. Eso es una ensalada tradicional española, que nosotros lo consumimos mucho, que nos encanta, y solo lleva aceite de oliva y ajo solamente. Vean qué bonita la... Vamos a darle una escalvadita de un poquito de queso. Y vean qué fácil, ustedes presentan un plato súper llamativo, súper colorido, y por supuesto, pues, el sabor, porque lleva aguacate. Quería leer más los comentarios. Sí. Ok, vamos a poner acá, Chef. Lleva aguacate, queso, carne, la salsa de jalapeña en el fondo, es una combinación, una bomba de sabor. O sea, y todavía le pone chimichurri arriba. Se ve espectacular, se ve divino. Bueno, ahí está, ahí está nuestra, nuestras canastas de tostones con churrasco. Recuerde que esto lo pueden hacer ustedes si reciben algunos invitados. Chef, otras personas lo podrían hacer sin el queso, por ejemplo. Perfectamente, sin el queso. Yo solo le estoy dando ideas para que ustedes lo vean, pero este es de las canastas de tostones más completas, ¿verdad? Por ahí yo sé que a Ivancito le gustan los tostones. ¿Por qué no pasa Iván a probar uno? Ivancito, que pasen. Que pasen. Que pasen, chicos, los deportes. Vale, Ivancito, Ivancito. El tostón, dale, dale, dale. Vamos, el tostón. Vamos. Agarra, agarra, agarra. Completo, Iván, completo. Yo soy fanático de los tostones y con queso. Ah, muy bien. Bueno, pruébelo. Cuidado, acá se chorreó. Se chorreó. Grande, Chef, grande. Bueno, mientras Ivancito está probando estos tostones espectaculares que quedaron, gracias, Chef, por siempre traernos nuevas ideas. Queremos contarles a ustedes que las temperaturas, a propósito de las personas que andan en los departamentos. Un frío el sábado increíble en esa zona de Ginotepe. Te mandaron saludos, por cierto. En Ginotepe, normalmente siempre hace frío. Es un lugar con un clima muy bonito. Entonces, les queremos contar a ustedes que también estén en cualquier parte de Nicaragua, que las temperaturas de hasta 36 grados Celsius podrían alcanzar en el occidente del país. Mientras en las zonas altas y montañosas se pronostican algunos chubascos ligeros. De las condiciones del tiempo, nos pone al tanto siempre Christopher Guevara, al otro lado del estudio. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por Tapsin Fórmula Mejorada alivia rápido los más molestos síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin Fórmula Mejorada es Bayer. Muy buenos días, bendecido inicio de semana. He aquí el pronóstico del tiempo correspondiente a este lunes, ¿verdad? Continuamos con condiciones de costumbre, ¿verdad? Y cuando me refiero a de costumbre, tenemos altas presiones atmosféricas oceánicas circulando en varios departamentos del país. Ante esto, siempre exhortamos de manera responsable a mantenerse hidratado, ¿verdad? Y a abrigarse en horas de la madrugada, que será el tiempo donde prevalecerá lo que son ambientes frescos y con nubosidades en las áreas montañosas y altas del territorio nacional. Quiero iniciar hablando acerca de las temperaturas máximas. Para hoy esperemos nuevamente un día soleado, con ambientes calurosos, ¿verdad? Principalmente, y como es de costumbre, en el Pacífico, nuestra capital no escapa de esos calores. Hay que tomar abundante líquido, por supuesto. Veamos acá, en la región del Pacífico, que estará en un intervalo que podría estar desde los 27 hasta los 36 grados Celsius. En la región central, un poco privilegiado, esas temperaturas en horas del día, que podrían estar desde los 24 hasta los 31. Los 31 grados Celsius podrían alcanzar, inclusive, acá en la región céntrica, en Juigalpa, Chontales. Así que esa zona norte del país hay que tomar abundante líquido, ¿verdad? Y no exponerse a los rayos ultravioletas en horas pico, según señalan los expertos. Y en la parte del Caribe podrían estar en un intervalo, escuchen ustedes, de los 29, 26 hasta los 28 grados Celsius. Condiciones por ahora favorables en el Caribe. Recordemos que esta zona o esta región del país tiene un acumulado de humedad, lo que ayuda a que prevalezca un ambiente predominantemente fresco en horas del día. Hablemos sobre los vientos. Y es que en la región del Pacífico, las regiones, este litoral del Pacífico podría alcanzar la velocidad de los vientos hasta los 79 kilómetros por hora. Condiciones un poco, bastante fuertes, señalan los expertos. De hecho, la Fuerza Naval de Nicaragua, en reiteradas ocasiones, ha emitido señales de advertencia. Específicamente en la Bahía de San Juan del Sur, para que tomen las debidas precauciones ante las faenas de pesca, ¿verdad? Veamos que en la región central podrían estar en un intervalo desde los 52 hasta los 76 kilómetros por hora. Condiciones bastante fuertes, diría yo. De igual forma, hay que tomar las debidas precauciones. Y en la región del Caribe, en este litoral, podrían alcanzar inclusive los 59 kilómetros por hora. Hay que tomar las debidas precauciones a las pequeñas y medianas embarcaciones mar adentro, ante estos fuertes oleajes, que inclusive podrían alcanzar los 2.5 metros, según han señalado los expertos. Hablemos ahora sobre las mínimas. Y es que tenemos condiciones un poco, pues, de calor en horas de la noche. Van disminuyendo estas temperaturas. Ya en horas de la madrugada podríamos alcanzar condiciones frescas. Y es que veamos acá, primero, en la región del Pacífico, que podrían estar en un intervalo desde los 20 hasta los 26 grados Celsius. Condiciones un poco calurosas, diría yo, que podrían estar hasta los 26 grados Celsius. Esas condiciones podrían alcanzarse en horas del día en algunas zonas específicas de Nicaragua. Veamos, sí que en la región central, en un intervalo desde los 16 hasta los 24 grados Celsius. Condiciones un poco envidiables, esa región norte del país, como es característico, Matagalpa y también el departamento de Eselip. Y en la parte del Caribe, desde los 22 hasta los 26 grados Celsius. Abrigarse principalmente los señores de la tercera edad y los niños ante estas bajas temperaturas en departamentos específicos. Hablemos ahora sobre las lluvias, las precipitaciones, qué tal van a estar esos acumulados de humedad y dónde se presentarán estas precipitaciones. Vea usted que en la región del Pacífico, esperemos un ambiente totalmente despejado, a excepto de algunos departamentos acá en nuestra capital, por supuesto, Masaya y el departamento de Granada. Acá presentemos, o esperemos que se presenten algunos chubascos ligeros y aislados y muy puntuales en horas de la tarde, verdad, ya cuando el sol va ocultándose. Ahora hablemos sobre la región del Caribe, que podrían presentarse algunas precipitaciones en Laguna de Perlas, Punta Gorda, el Triángulo Minero, Muelle de los Bueyes y también Buaco, acá en la región central. El cual, subiendo un poco a la región central y el departamento de Matagalpa. Acá hago un paréntesis para recordarles que este segmento es presentado por TAPSIM, fórmula mejorada, que alivia los más molestos síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, recuerde que usted tiene TAPSIM, fórmula mejorada. Es la información del tiempo a esta hora de la mañana. Envío un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con más. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Ahora quiero comentarles que cuidar adecuadamente de nuestra piel es esencial para un mejor aspecto y salud. En los meses de mucho sol y fuertes vientos, la piel tiende a ser maltratada, siendo necesaria la hidratación, cuidado y protección de este órgano, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Un dermatólogo nos tiene los consejos que usted y yo necesitamos para este verano. Veamos. Además de ser el órgano más grande del cuerpo humano, la piel es muy vulnerable a la exposición solar. Por ende, requiere un cuidado más intenso para preservar su salud. Siempre tenemos que protegernos del sol independientemente de la época, ya sea verano, ya sea invierno, dado que la radiación ultravioleta que emite el sol siempre atraviesa, aunque esté nublado, atraviesa hasta un 80% la radiación ultravioleta tipo E. Y es que las altas temperaturas pueden inducir a la deshidratación y, consecuentemente, a su deterioro. Ante esto, la Organización Panamericana de la Salud insta a no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En relación a este tema, Bayardo Bravo, especialista en medicina estética, explica la función de protección que tienen las capas de la piel ante los agentes externos. En la piel tenemos capas, tenemos la epidermis, la capa más superficial, tenemos la dermis y tenemos la hipodermis, también tenemos tejido graso. Cuando hablamos de manchas inducidas por el sol, pueden estar localizadas en la capa más superficial, que puede ser la epidermis, como puede ser la inducción o el daño por la luz ultravioleta tipo B. Y cuando es a corto plazo, la exposición es muy prolongada, no hay tanto problema. Sin embargo, siempre recomendamos la prevención, evitar exponerse a zonas, por ejemplo, a las zonas del rostro, el dorso de las manos, cuello, porque estas son las zonas que son más predispuestas. La exposición prolongada al sol podría, además, según los expertos, ocasionar cáncer de piel y envejecerla prematuramente. Cuidar de ella es vital. Para lograrlo, los expertos recomiendan, además de la hidratación, mantener una alimentación rica en vitaminas. El caso de los vientos hace que también se altera la barrera cutánea y esto predispone a la deshidratación o resequedad de la piel. Por lo tanto, nosotros recomendamos a los niños o los pacientes que sean atópicos o tienen pieles secas o pieles sensibles, una adecuada hidratación de la piel, usar cremas hidratantes que no vayan fragancias, que sean cremas sin olor o que si son dermatológicas mucho mejor. Y también el consumo de agua es muy importante. Y no hay que dejar atrás la alimentación. Una buena alimentación con alimentos que tengan betacarotenos, que tengan propiedades antioxidantes como las frutas, los vegetales, van a ayudar también a mejorar la calidad de la piel. El uso de ropa cómoda elaborada con fibras naturales como el algodón ayuda a controlar el sudor, líquido secretado, producto de la deshidratación. Christopher Guevara, Acción 10 Antes de finalizar la revista Acción 10 en la mañana, queremos realizar un servicio social. Los familiares de Evaristo Calero Lazo, de 38 años, están muy preocupados porque él, la persona que usted ve en pantalla, está desaparecido. Él vive en el barrio Vía Reconciliación del Distrito 6, de donde fue en Lacativo, 7 cuadras al sur, 2 al este. Cualquier noticia, cualquier información que tenga usted al respecto, puede llamar al 86-39-95-63 o bien al 83-21-64-91. Repitamos los números una vez más, 86-39-95-63 o bien al 83-21-64-91. Sus familiares estarán totalmente agradecidos con ustedes. Bueno y antes de finalizar también queremos hacer saludos especiales para nuestros cumpleañeros de hoy. Iniciamos saludando a mi buena amiga, a quien quiero muchísimo. Ella es Scarlett Elietz Sequeira, cumple hoy un año más de feliz existencia. Saludos, que Dios te siga bendiciendo y que te siga usando en su ministerio, en su obra. Dios te bendiga mucho, se te quiere mucho, estimada amiga Scarlett Elietz Sequeira. También Aniel Calfaro está celebrando hoy un año más de feliz existencia. Le saludamos con todo cariño. Javier Celedón, nuestro compañero de labores del área de control máster, está de cumpleaños. Los saludos a Javiercito, que Dios te bendiga mucho y también sin fotografía queremos hacer un saludo especial para Alberto Jesús Cortés, quien llega un año más de vida. Los saludos son de parte de sus padres que lo quieren muchísimo. Gracias por habernos acompañado, Saida, ya estamos finalizando. Así es, muchas felicidades a todos ellos. Así finalizamos la revista Acción 10 de la mañana. Los esperamos mañana a las 6 en punto.